Queridos cayambeños, reciban un cordial saludo de parte del Magister Guillermo Churuchumbi, alcalde de nuestro Cantón, del Ingeniero Agustín Loboa, Gerente General de la Empresa Pública Municipal de Movilidad Cayambe. Estamos desde aquí de la Empresa de Movilidad Pública, una empresa que se constituyó en el año 2017, adscrita al municipio del Cantón Cayambe. El tema que vamos a tratar es muy importante, estamos en compañía del Ingeniero Jorge Rivera, quien es el encargado, el técnico encargado, en lo que se refiere a la coordinación en la revisión técnica vehicular. Ingeniero, muy buenas tardes, bienvenido sea a este pequeño reportaje que nosotros como empresa pública realizamos. Gracias por la colaboración, Ingeniero. Muy buenas tardes con todos los cayambeños. Estamos acá en el patio de revisión técnica vehicular, que el principal objetivo es verificar la seguridad mínima que tengan todos los vehículos dentro de la vía. Sí, Ingeniero, pues una pregunta clave, ¿en qué consiste o para qué sirve una revisión técnica vehicular? Dentro de la revisión técnica vehicular, el principal objetivo es verificar las condiciones mínimas de seguridad de todos los vehículos para que transiten dentro de la vía. Lo que también busca la revisión técnica vehicular es que los niveles de emisiones de gases contaminantes sean los mínimos permisibles para garantizar un ambiente sano para la ciudadanía. Sí. Ingeniero, pues dentro de la revisión técnica vehicular, los puntos más frecuentes que nos podemos observar en un vehículo de forma visual, ¿cuáles son esos puntos más frecuentes que nosotros deberíamos corregir antes de pasar a una revisión técnica vehicular en lo que se refiere a lo visual? Bueno, ya, los propietarios lo primero que deben verificar es que los vehículos en tema polarizado no tengan calcomanías que obstruyan la parte del parabrisas. La calcomanía polarizada no debe sobrepasar los 15 centímetros en la parte alta y en la parte baja no debe tener ningún polarizado. La transparencia de los vidrios laterales no debe superar el 70% de oscuridad. Otra de las condiciones que debe verificar el propietario es no tener luces de otro tipo de color que no sean homologadas, ya sea blanca, amarilla o ámbar. En el caso de la parte posterior, el color de las luces debe ser roja para frenos, amarilla para direccionales y blanca para luces de red. Tampoco se permite lo que serían luces intermitentes o luces estroboscópicas. Lo que debemos también verificar es las condiciones de los neumáticos, que el labrado supere el 1.6 milímetros en la rodadura del neumático. Y en lo que serían gases en el tubo de escape, el tubo de escape no debe tener ningún orificio o fisura para poder realizar la prueba de gases. Igual, de manera visual, debemos observar que los gases que salen del tubo de escape no tengan una coloración azul, debido a que esto es una condicionante. Tampoco debe tener humo negro ni humo blanco. Sí, ingeniero, algo muy importante en lo que se refiere, pues dentro del audiovisual también observamos que un vehículo obligatoriamente debe presentar lo que es el extintor, triángulos, lo que es el kit de salud. También podemos observar que tienen lo que nosotros conocemos, los lagartos. Estos cuatro temas también deben ser obligatorios el mantener en una revisión técnica vehicular, en una revisión visual. Dentro de la revisión visual sí nos percatamos que tengan todo este kit de seguridad dentro de los vehículos. Tanto el extintor cargado y vigente, que no esté caducado, el botiquín que se encuentre completo con todos los medicamentos al día, los triángulos de seguridad, los cuales le van a servir en un caso de emergencia, cuando el vehículo se quede parado en la vía para alertar a los demás conductores y los lagartos en el caso de que se quede sin energía el vehículo. Ingeniero, una situación, muchos de los usuarios han venido a preguntar en empresas de movilidad, especialmente en el momento que ingresan los vehículos a la revisión técnica vehicular, que por tipo de enfermedades de la piel, a lo mejor, hay una autorización de parte de la ENT o a lo mejor de parte de la empresa para obviar el cambio de polarizados. Ya, en este caso los vehículos o personas que tengan problemas en la piel deben realizar un certificado médico y esto presentarlo a la Agencia Nacional de Tránsito, la cual les ayudará emitiendo un certificado para el permiso de polarizados. Solo con ese acondicionante podrían aprobar los vehículos. Caso contrario, los únicos autorizados a tener vehículos con láminas oscuras son vehículos de la presidencia, asambleas o función judicial. Sí, y yéndonos ya a términos mecánicos, ingeniero, ¿cuáles son los problemas más comunes que los vehículos, pues en el momento de pasar la revisión vehicular, presentan? Los daños más comunes que presentan los vehículos, en lo que se refiere a lo mecánico. Ya, en lo mecánico lo más frecuente es el tema gases. Para evitar que tengamos inconvenientes en gases, el propietario debe realizar los mantenimientos de acorde a lo que planifica el fabricante. Realizar un óptimo mantenimiento de ABC del cuerpo de aceleración, verificar estado de bujías, inyectores, cables de bujías y sensores que conforman este cuerpo, ya sea sensor de oxígeno, para evitar que existan niveles altos de hidrocarburo. De igual manera, el sensor de temperatura para que la computadora no sense que el vehículo se encuentra frío y empiece a inyectar demasiado combustible. En lo que es opacidad, el vehículo debe estar igualmente con su mantenimiento al día, en lo que es vehículos diésel. Otro de los principales problemas que tenemos serían los frenos, que los vehículos no tienen la regulación correcta en cada uno de los ejes. Entonces, el eje delantero debe estar tanto izquierda como derecha, las frenando de igual forma, igualmente en el eje posterior. Y la alineación en las llantas de los vehículos. Sí, ingeniero, lógicamente en este momento quisiéramos que nos dé a conocer a la ciudadanía el procedimiento que sigue cada vehículo en el momento que va a pasar la plataforma. Tengo entendido que hay estaciones en las cuales mide lo que es gas, lo que es la intensidad de las luces. Quisiera que la ciudadanía nos ayude dando a conocer en qué consiste cada una de las estaciones de la plataforma de revisión técnica vehicular. Claro. El vehículo, una vez que entra al centro de revisión, se hace siguiendo los parámetros que están dentro de la resolución 025 de la Agencia Nacional de Tránsito, en la cual primero hacemos una inspección visual, donde se examina vidrios, luces, kit de emergencia y estado de la carrocería. Una vez que se encuentra aprobado, el vehículo entraría a lo que sería la línea de revisión técnica vehicular, mecatrónica, en donde los vehículos van a realizar primero su prueba de gases. Una vez finalizada la prueba de gases, nos dirigimos a la prueba de sonido, donde debe cumplir con los decibeles que nos establece la resolución. Posterior a esto, vamos a hacer una prueba de luces con el equipo homologado, la cual nos va a indicar las de luz. Posteriormente, vamos a entrar a la denominada segunda sección, donde tenemos el banco de holguras. En este banco de holguras va a inspeccionar todo lo que sea sistemas por debajo del vehículo. Entre ellos está el sistema de dirección, sistema de freno, sistema de refrigeración, sistema eléctrico, sistema de suspensión, que todo se encuentre en óptimas condiciones. Posterior a esto, el equipo en el vehículo entra a la tercera sección. En la tercera sección, lo que vamos a hacer es, con el banco de suspensión, medir que el coeficiente de elasticidad de los amortiguadores se encuentre en óptimas condiciones. Y que, posterior a esto, va a pasar a lo que es el banco de frenos. El banco de frenos mide eje por eje el estado de frenado de los vehículos, tanto rueda izquierda como derecha. De las cuatro llantas. De las cuatro llantas, ya. Y, finalizado esto, culminamos con la alineadora al paso, la cual va a verificar la convergencia y divergencia de los neumáticos. Ya. Una inquietud para la ciudadanía, ingeniero. Bueno, ¿qué hacer cuando un vehículo de fábrica sale con las nuevas luces LED que vienen con los vidrios polarizados? ¿Qué hacer ante esa situación? ¿Es permitido o no permitido a lo mejor con un cierto certificado del almacén al cual compramos el vehículo? ¿Hay alguna certificación que nos permita avalar que eso podemos pasar una revisión visual a lo mejor? Ya. Todos los vehículos pasan primero por un sistema de homologación. Este verifica que se cumplan todo lo establecido. Dentro de las luces LED que vienen de los vehículos, sí son permitidos de luz blanca diseñado por el fabricante. Ya. Porque tiene un nivel de iluminación adecuada. Y también lo que sería, ventanas cumplen siempre el 70% de oscuridad. Esto viene siempre marcado en el sello que tienen todas las ventanas de fábrica. Lógicamente deben cumplir ese 70% que usted manifiesta de oscuridad en las ventanas. Sí, deben cumplir. Ahí es permitido pasar. Ahí es permitido pasar. Si se sobrepasa un 72, 75, lógicamente quiere decir que no va a pasar el vehículo. Ya no apruebe el vehículo debido a que ya no se le avanza a visualizar al usuario que está dentro del vehículo. Sí, estimados ciudadanos, pensamos que esta explicación clara para ustedes, las personas que tomen la decisión de pasar una revisión técnica vehicular. Además de eso, pues, ingeniero, ¿es recomendable para la ciudadanía hacer un chequeo previo o necesariamente para saber uno qué pieza o qué daño corregir? ¿Es necesario que pase primero la revisión técnica vehicular para luego corregir el daño que la máquina o el sistema visual detecte? Bueno, como recomendación, todos los propietarios de los vehículos deben seguir estrictamente el plan de mantenimiento de los fabricantes para evitar daños a futuro de su propio vehículo y aumentar la vida útil del vehículo. La revisión técnica lo que hace es verificar el estado mecánico y de seguridad del vehículo. Entonces, una vez que aprueba aquí el vehículo, la segunda revisión no tiene ningún tipo de costo. Entonces, para la segunda revisión, el usuario puede ir directamente a solucionar el problema mecánico o de seguridad que presente el vehículo en la revisión. Sí. Para terminar, ¿una recomendación a la ciudadanía para que opte con toda confianza el realizar una revisión técnica vehicular que en la actualidad, pues, es obligatorio para que su vehículo esté sematriculado correctamente y bajo la ley que permite? Como recomendación a todos los ciudadanos, cuidar a su vehículo, cumplir los programas de mantenimiento, no tener miedo a la revisión técnica, porque nosotros como inspectores somos sus amigos. Lo único que garantizamos es la seguridad de su vehículo para que pueda transitar dentro de la vía de una manera segura, evitando posibles percances o accidentes. Sí. Estimados ciudadanos, pues, nuevamente estamos desde aquí, pues, desde el Pacto de Revisión Técnica Vehicular de la Empresa Pública Municipal de Movilidad Cayambe, sin antes, pues, recomendarles de que el municipio de Cayambe, a través, pues, conjuntamente con el Ministerio de Salud del Distrito de Salud Cayambe, Pedro Mocayo, está realizando las campañas de vacunación, por lo tanto, pues, por la seguridad de nosotros y toda la ciudadanía, cumplamos ese plan, hagamos todo lo posible por vacunarnos de forma inmediata. Tomemos en cuenta que el COVID todavía no se ha ido de nuestro país, por lo tanto, es muy importante acudir a realizar este programa de vacunación. Estimados cayambeños, a partir de hoy iniciamos la segunda temporada de tutoriales dirigidos a todos los conductores del Cantón Cayambe. No se olvide de escribirnos y darnos sugerencias para preparar nuevos temas dirigidos hacia ustedes. Cayambeños, un buen día. No se olvide de suscribirse al canal y activar la campanita.